Hola amigos bienvenidos a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con Derrotada Crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día de otra vez de internet. La mejor página donde puedo conseguir referidos y ganar día de otra vez de internet es Derrotada Crisis sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarlas, cómo registrarnos, cómo estimar nuestras cuentas, etcétera, etcétera. Y aquí en Derrotada Crisis tenemos conferencia todo martes a las 8 menos 10 horas española con Sergio P. Polar Derrotada Crisis, el creador, nos enseñará cómo es este mundo, cómo empezó él, cómo ganar dinero, etcétera, etcétera. Si queréis asistir podéis pinchar aquí e ir a la conferencia tranquilamente. Bueno, he dicho esto, en el vídeo de hoy voy a ir con un nuevo pago de esta gran página que es Spare 5, Spare 5 como se le dice. Una página de hacer mini trabajos, hacer tareas, etcétera, etcétera. Y son muy divertidas y es válidas para todo el mundo, la verdad. Aquí he subido dos pagos porque el primero no hice digamos el post ni el vídeo, entonces lo he subido aquí. Es un total de más de 6 dólares lo que he subido. Ahora vamos a verlo, aquí hay una pequeña explicación, Spare 5, paga 6 dólares haciendo tareas, ahora amigos en el día de hoy, podéis echarle un vistazo e ir mirándolo para que lo tengáis claro. Aquí si queréis ir al post entero de Spare 5, podéis pinchar aquí. Aquí está. Bueno amigos, sin más que decir, os dejo los dos comprobantes de pago. Podéis pinchar aquí y veis los dos comprobantes de pago. Como estáis viendo aquí. Está aquí 2,14 dólares y aquí 4,1 dólares. En total ha sido 6,15 dólares. Como estáis viendo aquí. Para que lo tengáis todo presente. Aquí está el vídeo que voy a subir próximamente. Cuando lo haga y lo suba a mi YouTube, este, pues lo pondré aquí. Para que lo tengáis también presente. Aquí si os ha gustado, podéis pinchar aquí también para registraros tranquilamente. Aquí está una pequeña explicación, aquí está la explicación de derrota a crisis y más información, por si queréis más información. Y aquí está mis redes sociales, por si me queréis seguir en alguno, y aquí para dejarme algún comentario. Bueno, he dicho esto. A Spare 5 vamos a ir y vamos a ir aquí. Como estáis viendo, aquí está 4,01 y aquí está 2,14. Estos han sido de mis referidos. De lo que ellos ganando. Fijaros en lo importante que es. Ahora voy a mi Paypal y vais a ver los dos pagos. Pero fijaros en lo importante que vamos a ir a darle aquí. Y fijaros. Aquí está toda la explicación de Spare 5. Aquí un poquito más para abajo. Aquí está el primero y el segundo pago. Por si también queréis darle un vistazo que os llevará a otro. Aquí está todo. Primer nivel. Y ahora, el link de referido a las nuevas personas para obtener, necesita tener un cierto, digamos, XP, que son los puntos que nos dan. Y aquí, comisiones por referido. Ganaremos 2 dólares cuando nuestros referidos ganen 10 dólares. Estos se mantienen durante 180 días o hasta que nuestros referidos ganen 100 dólares. Fijaros. Bono extra, si ganamos 10 dólares nos regala un dólar extra a nuestra cuenta. Para que lo veáis, lo importante que es invitar a nuestros amigos. Amigos, ahora a mí a la cuenta de Paypal. Vamos a ir y vais a ver aquí los 2,14. 2,14 es el primer pago que yo he recibido. 2,14 dólares. El día 14 de enero del 2017. Aquí está todo completado. Como estáis viendo. Y aquí está el otro pago. De 4,01 dólares. 27 de octubre. Si encima de divertirnos nos van a pagar, pues fíjate. Es un halago. Fíjate. Bueno. Dicho esto, espero que os haya quedado claro. Si no os ha quedado claro que me queréis preguntar cualquier cosa, me lo pone bajo el comentario. En el post. O bien, debajo del vídeo. Me podéis poner lo que queráis. Me podéis preguntar lo que queráis. Y siempre lo hablaremos. Y como digo en todos mis vídeos, si no estoy seguro de mi canal, se puede suscribir y pasar con un solo vídeo. Y le puedes dar ese hito que está para arriba. No os cuesta nada más. Es un favor un montón de grandes. Eso es todo. Eso es todo. Perdón. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!